Que es Casa Sur Palermo, justo a unas cuadras de donde nos estamos hospedando y aquí están los bomberos y la policía para hacer el retiro del cuerpo de hecho ya entraron los forenses, estaba reportándoselos en directo pero los datos de HolaFly no son lo suficientemente estables y menos con toda esta gente acá obviamente afecta muchísimo la señal así que les estaré subiendo video informando las cosas que sepamos Gracias